Y Rally Dakar desde el primero hasta el último día, como siempre, será seguido por la red de Unitel. Ernesto Moreno está viajando a la cobertura total de todo lo que va a ser el territorio boliviano. ¿Cómo anda Ernesto? Hola Fermín, un saludo a toda la gente de la revista y listos ya para emprender viaje primero a Tupisa y luego a Uyuni para cubrir parte de lo que va a ser este Rally Dakar. El resto, el territorio de Oruro y La Paz, será cubierto por la gente de la prensa de Unitel, justamente de la ciudad de La Paz. Cuéntenos más o menos en qué va a consistir esta cobertura que va a tener la red de Unitel con su presencia de usted en estos tres a cinco días de competencia. Sí, van a ser seis días de Rally por Bolivia, cinco etapas en total. Vamos a hacer justamente despachos para todos los espacios noticiosos de la red en la revista a partir del día de mañana. Hoy estaremos al mediodía intentando salir de este medio camino de Potosí a Tupisa, por la noche ya instalados en Tupisa. Las largadas que va a ser también algo bonito y importante en la revista tanto del día viernes, la etapa Tupisa-Oruro, como el próximo día martes, la etapa Uyuni ya saliendo del país rumbo a Salta. Y la cobertura que justamente vamos a intentar hacer de todos los pilotos bolivianos, que es lo que más interesa, los 15 que afortunadamente hasta hoy, y esperemos lleguen el jueves a Tupisa, los 15 pilotos bolivianos. Fortunato Maldonado llegó, no llegó finalmente porque no aparece, ¿no? Fortunato no aparece en la etapa, pero como le pasó el año pasado al representante de la Ciudad de La Paz, puede reenganchar, eso es lo importante de este Dakar, aunque ya pierde cualquier chance de competir, porque lo van a seguramente multar con 10, 12 horas. Pero puede reenganchar y seguir corriendo. Sabemos que Maldonado no está ante los favoritos para ganar al Dakar, él justamente quiere solamente cumplir con las etapas. Y el objetivo de varios pilotos de esta prueba, que es acabar la prueba más difícil del mundo. Ahora, qué linda experiencia de poder cubrir en este Dakar, definitivamente para estar cerca de los monstruos del automovilismo mundial y obviamente de los capos nuestros también. Sí, va a ser una experiencia realmente bonita, primera vez que voy a poder asistir a la prueba del Dakar, anteriormente no se dio la posibilidad. Es una prueba muy linda, son máquinas de un nivel realmente impresionante. Y también sentir el cariño de la gente, porque realmente las etapas en Bolivia van a ser muy, pero muy seguidas por la gente en el país. Mucha gente ya está viajando rumbo a Tupiza, brota gran cantidad de gente en Uyuni. Y ni qué se diga de la gente que va a esperar la prueba en La Paz, donde será la ceremonia central, se puede decir. Donde será la meta principal, la tarde del día sábado, cuando la gente de la ciudad de La Paz pueda compartir, como tú decías, con los monstruos del automovilismo, como son Nacer Alatilla, Sebastián Lueve, Toby Price, por ejemplo. Pero también dar el cariño a los nuestros que esperemos lleguen en gran número a la mitad de la prueba, que será el sábado en La Paz. Claro, los Bulacia, los Chavos Salvatierra, ahora los Gutiérrez, que están corriendo de manera fantástica. Seguramente habrá más gente de lo que uno espera, obviamente en la ruta, en los lugares de hospedaje. Hay que darse modos para realizar esta cobertura. Sí, realmente no es para nada sencillo, Fermín. Afortunadamente tenemos toda la operativa lista en el tema de hoteles y demás, pero va a haber mucha gente. Y también hay gente que le gusta hacer eso, va a ir a la mitad de la ruta a esperar el paso de los coches y a dormir como se pueda, generalmente en carpas. Ayer me dio mucha pena lo de los hermanos Nociglia. Y sacrificando al padre y al mochilero del padre, finalmente perdieron más de una hora de carrera. Sí, fue ayer la noticia lamentable, noticia del equipo boliviano en el rally Dakar. Walter Nociglia ha perdido prácticamente una hora. Y Nociglia sí está entre los pilotos que aspiraba a tener podio o en lo posible pelear por una victoria en cuadriciclos. Claro que todavía falta mucho, faltan 12 etapas, pero es complicado, Fermín, perder una hora para pilotos de la categoría de Nociglia. Es mucha distancia con los que están en punta. Así que este sacrificio de padre, de cooperar a sus hijos para llegar a la meta, le puede costar a Walter prácticamente perder posibilidades. Aunque en el Dakar todo puede pasar y todavía faltan etapas muy duras y muy largas desde la llegada a Bolivia en tu piso y hasta el final de la prueba el día 14 en Argentina. Ahora, ¿qué crees que sea lo más bonito para los pilotos bolivianos en territorio boliviano? ¿O donde puedan sacar alguna ventaja al resto? ¿En qué parte del territorio boliviano? Seguramente las etapas de altura van a ser importantes para los pilotos del país porque tienen algo más de experiencia en relación al resto. Pero sabemos que las máquinas pueden fallar en la altura, en el llano, en el calor o en el frío. Así que definitivamente la potencia de las máquinas va a marcar la diferencia entre quienes van a llegar primero y quienes después en las etapas que quedan de aquí en adelante. Tienen buenas máquinas los pilotos nacionales y tienen realmente muy buenas capacidades. Algunos como por ejemplo tú decías, Gutiérrez, te está sorprendiendo entre los 20 mejores. Ahí cerca está Bulacia también peleando Peredo, esto en autos. Esperemos pueda levantarse en Ociglia en cuadriciclos. Está yendo muy bien también a Leonardo Martínez. Y ya sabemos en motos el chavo es protagonista siempre. Pero creo que el cariño de la gente, ese apoyo anímico en las seis etapas o cinco etapas en seis días en nuestro país, es el plus que tienen los pilotos bolivianos en relación al resto de los competidores. Gracias, suerte Ernesto. Te agradezco mucho Fermín, un saludo a toda la gente y esperemos hacer un buen trabajo a la altura de la red Unitel. A partir de hoy al mediodía y hasta el próximo día martes cuando las máquinas, las motos y los cuadricicos, al igual que los autos, abandonen el país en la última etapa del próximo día martes muy tempranito entre Uyuni y Salta. Continuamos con más en la red.